Que nuestros corazones latan más fuerte que nunca. Que Puebla respire. Que reviva la alegría con cada fruto que nos regala nuestra tierra. Que vuelva a palpitar de raíz cada semilla y producto de nuestras cosechas. Revivamos las sonrisas. Saboreando cada rincón de Puebla. De su cocina ancestral y de su gastronomía criolla. Sintiendo sus mágicas texturas multicolores y exquisitos sabores. Abramos nuestra economía totalmente. Impulsando tus sueños. Con inversión que genera empleos para ti. Que reviva la esencia de nuestra cultura y tradiciones. Viajando a través del tiempo. Con el orgullo de nuestra historia rica y única. Recorriendo nuestros paisajes de magia y belleza natural. Que reviva nuestros corazones con pasión. Con adrenalina. Que volvamos a emocionarnos. Que toquemos el cielo. Que alcancemos nuestros sueños y volvamos a crear nuevos momentos. Que reviva Puebla. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.